Muy buenas a todos, aquí Kairo se está metiendo desde la Normandía Otro capítulo más, de más efectos Vamos, antes de nada, vamos a irnos a los alojamientos del Capitán A ponernos rechulones Joder, que rápido ha cargado, coño A ponernos rechulones Porque compramos un par de cosas y no sé si se habrá equipado o no se habrá equipado A ver, armadura Es exactamente igual que la otra Ah no, tiene esta, la cintura nueva, vale Hombreras A ver, que hace Aumenta la salud un 5% O Aumenta el daño de ataque de cuerpo Ah, se puede hacer el ataque de cuerpo a cuerpo Aumenta el daño de las armas Me quedo con la salud Brazos, aumenta la salud un 3% O Aumenta los escudos un 5% La salud, al final A ver, la salud está bien Pero me quedo más con Con el temario Mismo la réplica de la De nuestra amiguita de la Normandía Vale, pues nos vamos Nos vamos a ir a El puesto de mando Hoy va a ser un día tranquilito Vamos a ir a Ciudadela Que hace mucho que no vamos De hecho hace 3 años que no vamos Quiero hablar con ti, comandor Dando un respiro, colegas Vamos a ir haciendo eso Vamos a ir haciendo misiones tranquilitas Y Las misiones de lealtad que también tenemos que hacer A ver Vamos al relé de masa Aquí está tu chanca La Ciudadela Bueno, primero vamos a ir a Omega Por dos cosas Primero, necesitamos mejorar los escudos de la Normandía Me parece que la Omega no tendría que hacer Y tenemos que avisar a Aria De que hay un complot en su contra Como datos, lo digo así Otra cara Omitimos y ya está No me esperaba que cargara tan rápido la El El alojamiento del capitán Para nada Bueno, pues en el episodio anterior Estuvimos hablando sobre la genofagia Esta enfermedad Este virus que transmitieron a los Krogan Para caparlos, literalmente Por un lado entiendo Por un lado la raza Krogan Es una raza de conquistadores Es agresiva y tal Vamos a ver el nuevo traje Vale, el nuevo cambio es que se pone esto Vale Me voy a llevar Me voy a llevar a Zane Y a Samara Así De gratis Vale, ahora tenemos la tercera La cuarta barra de virtud Estamos ahí consiguiéndola Y vale No quiero subir nada Si acaso Un criogénica Si Bueno Es que ya tengo Todo lo que me interesa Ya lo tengo La incendiaria y la Disruptora Igual me interesa También mejorar al máximo Así que me voy a ahorrar los punteles Aquí Pues no sé Comprarme Atracción A ver Atracción Voy a comprar esta Y me voy a comprar esta Y para Zane Que no tiene ni puntos Mira, suave automática A ver si cuenta Lanzamiento fuerte A ver, salud Bueno, vale Que mal rollo da el tío, eh Luego es un amor Pero Pero da cosica Atrás Salir Que en teoría no vamos a usar las armas Solo estamos de paseo Bueno, parece que los brazos Tenga tonjas Gavborn Nada Es verdad Tenemos que también Devolver paquete a Ish Ish Hola Tienda de Marab Me suena a la tienda de Marab Tengo que ir a Ciudadela También Igual Tengo que haber ido Primero a Ciudadela Y haber entregado la misión Así para no tener que volver Y todo esto Pero bueno Mira, que no me gustan Discotecas para nada Ambiente Este 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 sonido Que te zumba Los oídos A ver Aria A ver Aria Tira Investigar Así que Debes saber ¿Qué es lo que es lo que es Omega? Todo lo que es worth knowing No normalmente lo doy a libre Información es poder Todas las azaritas son iguales Cuando se encuentran Se puede encontrar Tu muerte Tu muerte fue desplazada Pero ni siquiera Lo que yo llamo Un secreto Tengo que asegurarse Que es realmente tú Tú Puedes haber sido Alguien Alguien Lo que necesites Va a salir De su propio Estoy curioso Pero Omega No importa No importa Tienes Pero no necesita Información Ni nada Es como privilegiado Que la información se obtiene Tengo muchos amigos Y enemigos Que mantengo A distancias No te cuento En los mismos Veremos Cuanto usado Que proveen Pues se ve que no Pensaba que si Pero pensaba que Anto ¿Conoces a I? 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 Por si acaso No hay que vender Tan rápido Y Gris Aria Has a job She needs doing You up for some work That depends On what Aria Has in mind Aria has gotten word That some blood packed Mercs plan to kill An old acquaintance Of hers A Krogan Named Patriarch She'd like you To keep that From happening ¿Por qué me has dado A Paterka? Muy bien I'll look into it Good Patriarch's downstairs Probably surrounded by his fans Get him into hiding Until the Mercs move on Come back here when it's done And you'll get your two Volvere I'll be back cuando the job is done Good luck Encuentra el Parti Arca Encuentra el Parti Arca Encuentra el Parti Arca En las laterales que bajan De las caras de Afterlife Por lo pronto me han dejado pasar Aquí no me dejaban ¿Es eso de la radio? o es un bolus? suena igual no vas a poner mas fierso debe salir de aqui basicamente y tal vez que la reputación de Aria no es mi preocupación tal vez que quedo y ver quien me cree muy importante para matar aqui es una idea dejame manejar a los asasinos y así tu nombre crece mientras que yo sigo un viejo hombre que deja a otros luchar su batalla no, sigues un poderoso un guerrero con huesas en su comando no solo a Aria como lia a ese parte como lia ahi puede ser mi gran luchando por mi honor si lo hagas si lo hagas para mi estaría agradecido si lo hagas si lo hagas nada de los asasinos si lo hagas o has cambiado tu mente si lo hagas si lo hagas si lo hagas se ve que toda la gente baila asi de mal vale dejalo dejalo sabras matar turianos sabras matar a todas las razas del mundo pero bailar no asúmelo aunque también podría ser malo y decir que clase de krogan eres que coño vamos a decírselo y si se muere culpa suya por aquí se sigue bajando ¿me haces a alguien? fuera de nuestro camino human ¿tienes aquí por el Patriarch? ¿qué si estuvimos? ¿tienes que haces algo sobre eso? el Patriarch nos envió enviaron para hacer lo que sea eres el Patriarch yo no sabía de que el viejo tenía una si lo hagas 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 vale pues yo pensaba que estaba más lejos pero no ahora nos vamos a la Ciudadela tranquilo por aquí que no funda el pánico no me siento Augusto haciendo el trabajo de un mafioso de 3 a 4 lo que Aria puede pensar de mí es más que un tráfico un verdadero aviso tal vez o incluso un peligro no desaproveches usa esto no deje a nadie piensa que eres de nuevo gracias a ti soy un Krogan por cierto cuidado con Aria ella va a aprobar de lo que has hecho creo pero no de ti alterando el balance de Omega creo que se recuerda demasiado de ella creo que le he recordado lo que hizo ella uy Aria Aria aquí aquí huele mal eh aquí hay algo que huele bastante mal a ver es considerable que este ha asfixiado la armadura debe pegar una en calor una calor y que flipas la armadura aparte de ser calorosa pesa y encima tiene al tras todas las armas así que a lo mejor tampoco hay que tenerlo tan mal en cuenta a ver hay que hablar contigo una fuerza una fuerza el uso piensa que se ha salvado cuando lo que hay lo hemos hecho por ella de mí Shepard déjame retomar el favor estamos enviando tus coordenadas a un cajillo en un mundo de Uncharted ¿Quieres? es tuyo mmmm no elijo de muy no no estoy buscando pagamiento de ti mira a ti tan orgulloso lo que encuentras es tuyo para lidiar investigar Omega Ariantes de Omega Ariantes de Omega Ariantes de Omega tenemos que hablar de quien estabas antes Omega de Omega estás llegando a un siglo Shepard mucho antes de cualquier cosa que debería importar para ti ¿por qué mantiense un secreto? no razón desde tu perspectiva pero hay muchas personas con recuerdos duros 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 no no duros 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 era müş duros 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 had esos duros 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 es un tipo de trabajo, tendrá que empujar la rivalidad profesional a veces preferirás desaparecer, que ser forzado a matar a alguien por ahora es suficiente mira que eres pobre muchacha ya está, me voy si tú ya no estaba antes oh pues nos vamos matos sin virtud estamos pillando también toda la virtud que podamos por según que cositas y ahora nos vamos al al consejo a la ciudadela a decirles, eh, que no estoy muerto está de parada está muy loca pero antes voy a mirar una cosita pelotón, no pelotón no quería mirar quería mirar el diario misiones, tareas tareas en ilium omega paquetes paraís nada normandía vea omega y encuentro las conexiones estas que no sé dónde se encuentran capón, puerta aquí está este que lo tiene aquí está los conectores que necesitamos eh, pues muy poquito, ¿no? y vamos a comprar el daño por la espopeta total ya está ya está entregar las conexiones pues ya nos vamos y hemos dado toda la vuelta subiendo ya, al fin eh, muy GG todo nos vamos eis, que sepas que no te he vendido porque mira, porque me caes bien y porque con esas son mis tripulantes y ya con eso me fío igual me tendría que fiar pero bueno ya se empieza a ver oscuro vale, nos vamos nos vamos a la ciudadela supongo que habré hecho microcortes así para que no para que pueda meter la ciudadela y omega en el mismo episodio y que no sea muy largo a lo mejor sí que va a ser largo quién sabe porque la ciudadela le todo sabe lo que hacen de hecho en la ciudadela tengo una tengo de coger un paquete un paquete cerca de la tienda de Maccalf o algo así o Raccalf o algo acaba en B al final y después Telita vale, luego que hablo con él soy un hijo puta, ya lo sé pero bueno eh, nuevas cederas y la ciudadela está en con asegura de carga de contrabando la ciudadela después también a ver si nos sobra tiempo un día de hecho os daré la la opción de cargamento que nos ha dado Aria no era necesario pero tampoco bueno, es gratis en serio se están en estos bueno la ciudadela esta colosa estación del espacio profundo fue supuestamente construida por los extintos proteanos y actúa como una capital eh, como capital del consejo de la ciudadela la gravedad se disimula mediante rotación alcanza un cómodo valor de 102 Gs estándar del destrito y valor pues que poquito lo dan o sea, no dan muy poquito para ser lo que es que parece una planta está a punto a abrirse estas imágenes son preciosas mega rusas me voy a llevar a Garrus y tenía que reclutar a Tali para llamarme a gente de confianza de otras veces pero bueno da igual me llevaré a Garrus y a Miranda mismo a Jack no me la llevo porque la ciudadela igual a consejo estricto Jack no tiene pinta de seguir las normas aunque también a la otra también la puede llevar a la Samara pero bueno eh... cuatro y... cuatro ya está y a Garrus le voy a dar sobrecarga o Turiano esta rebelde Turiano eh... renegado salud más 15 salud más 20 más daño en armas largas horas de soledad contra obstáculos insuperables han puesto a... han puesto a punto a punto la salud de Garrus y han afinado sus poderes y renegado Turiano si es algo... si es algo que se puede disparar Garrus sabe cómo usarlo el daño a sus armas y sus poderes aumenta de manera consiente eh... pues sí 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 es francotirador en teoría así que sí me compensa me compensa a ver qué nos cuentan en la ciudadela a ver a quién tengo que matar por lo pronto voy a ver a mi colega ¿cómo se llamaba? a nuestro maestro mira es que los hannard todavía están aquí me la suda me la suda me la han quitado de aquí 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 todavía me gusta que seas... me gusta que seas... yo no hace papeleo que sí que te encanta Es un bloqueo en el sistema. Oficialmente, aún no existen. Y no se sienten a la seguridad de los puestos de seguridad. Deberías ir a la Presidium, pero. El Consejo probablemente gustaría saber que uno de sus espectadores todavía está llorando. Yo creo que tener acceso a el Consejo y los recursos de los espectadores sería útil. Sí. El Consejo puede conseguir cualquier cosa. La mejor cosa en el CSEC es que cualquier equipamiento, información o dinero que necesitas, obtienes. De todas formas, ¿hay algo más que necesitas? ¿Por qué te has unido al CSEC? ¿Y qué te parece el destino? Echa de menos a la Tierra. Tierra, cada par de años, menos y menos todo el tiempo. Pero cuando termine mi estinta con el CSEC, hay un pequeño lugar en las puestas que voy a retirar. No que voy a retirar de pronto. Nos vemos. Debe ir. ¿Te necesitas algo más? Déjame saber. Noticias a escuchar. No me interesa. Eh, tienda. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la Citadel. Esa es una cosa de ser clasista. ¿Te hago promoción? ¿Eh? Soy influencer. Sí, en realidad. ¿Cuál es tu posición? Soy un former Spectre. ¡Oh, Dios mío! No sabía que los Spectres se quitaron. No creo que te cualificas por un descuento, pero... ¿Cómo si me trajo un apuntamiento del hombre que ha derrotado a Sarah? ¿Tú eres Shepard? Ya. ¡Ay, estoy muerto, pero quiero decirlo, ¿sabes? ¿Qué necesitas hacer? Solo escuchar tu endorsement en mi console. Soy Commander Shepard, y esta es mi compañero favorito en la Citadel. ¡Excelente! Voy a tener mi VI de clínica para añadirlo a nuestra advertising inmediatamente. ¡Qué rápido! Me acinco en virtud y encima consigo cosas. Hamster del espacio. Vale, estos son... Pues si lo sé, no les digo nada. Si lo sé, no te hago promoción. No quiero hamster, gracias. Se me mueren. Se me muere, antes de hacer nada se me muere el pobre. Estoy echando un vistazo así, a ver qué tal, a ver qué no te cuentan. Igual este episodio divido en dos, a lo mejor, para... Para que no dure una hora y media. Porque prepararlo para que tenga 60 frames, igual me revienta algo aquí. ¿Te hago promo? ¿Quieres un visto bueno? ¡Te hago promo! ¡Eres expediciones pueden ser un poco tános para mí. ¡Tános! ¡Tános! Un humano puede casi no perder un fero de Varan, sin embargo un Shatha. ¿Quién crees que eres? ¡Ey! Mi nombre es Shepard, ¿y? ¿The Shepard? ¿The one that put down Saren Arterius? Oh, you do know me. By the spirits. Shepard, in my store. I don't suppose I could convince you to record an advertisement for me. Sure you could. ¿Qué majo que son estas gente? A ver. Soy un falso de mierda, todas son mis tiendas favoritas. Bueno, eso de que nadie las tiene, vamos a dejarlo. A ver, daño en fusil de francotirador, daño en pistola, chaleco de protección. Chaleco a lo mejor me lo pillo. Lo voy a dejar así de momento. No me quiero volver loco comprando por si acaso. Vendedor de juegos, ¿sabes? Vale. Y esto es la discoteca. ¿Me podría hablar con Miranda aquí? No es bestera, la amiga. Vale, vale, perdone, perdone. Tú no puedes entrar aquí. No hay baño. O sea, es un insecto el baño. Esto no es serio, ¿eh? Vamos, te pillan la inspección de sanidad, lo vais a flipar. ¿Esta quién es? Oh, me acuerdo de esta. Creo que sí. Uy, sepa, ya va, ya va en contra, sí, ya va a regular. Si no te haré una hostia... ¿Talmineces sobre mí? Ahora, Shepard, tú puedes objecer a mis métodos, pero estamos en la misma parte. Pero si me pusiste a caer de un burro pedazo de guarra... Le he dicho que no, o sea, le he dicho que no. O sea, le he dicho que no, o sea... No le pegues. Pensaba que no le iba a pegar. Lo siento. Lo ha grabado. No quería hacerlo, te lo juro, pero claro, me parecía eso. Pero digo, pues lo hago. Lo pensaba que me iba a pegar un puñetazo, la verdad. Eres muy violento, ¿eh? Shepard. Rapid Trans, por lo que veo, sigue siendo... Ah, no puedo ir. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir bajando Rapid Trans? ¿Tengo que visitarlo primero o qué? Oh, oh. Dos créditos, por favor. Qué inmundicia. No, si la moneda real debe estar carísima en los créditos. Ya soy mucho millonario, pero... No sé. Dos créditos cuando... Bueno, un arma cuesta 50.000. Es lógico para que los niños no compren armas. Pero no sé. Es que no puedo. O sea, puedo volver a Normandía, pero no puedo hacer nada más. Pregunta por los peces. Busca alguien en el mercado de zaquera. Que conozca los lagos del presidio y pregúntale por los peces. Paso. Una ascensora aquí. Echa de menos el ascensor. A ver, quiero visitarlo. Es lo que más echo de menos. En el dolor de naves usadas. No me interesa, la verdad. No insultes que te meto, eh. Quieto, quieto, quieto. Aquí en movida. Ah, mira. Aquí también otro. Soy Fresser. Y la gente te cree. Y la gente te cree. Es un negocio. Solo hablando de mi consola aquí. Soy Comandante Shepard. Y esta es mi favorita store en la Citadel. Y lo trabajaré en nuestra advertencia por una vez. Gracias. Pues nada. Reto soporte vital. Aumenta la salud un 10%. Me interesa. Y la capacidad de MediHealth. También me interesa. Uno más. Vamos con el animal. ¿Qué piensas, Michael? ¿Para el imunoboaster? Es supposed to help with her, ¿verdad? ¿Parte datos? Sujeto Anto Vectal. Anto Vectal es un miembro de la organización criminal que encabeza Aria Tiloak. A la que se le suele conocer como la reina pirata de Omega. Aunque la banda de Aria es casi hermética, Anto suele aceptar trabajos de terceros. No sabemos si esto constituye o no una mujer aprovechable. Al fin y al cabo se trata de Aria Tiloak. Ah, esto era el objeto que necesitaba. Hola, Mara. Bienvenido a Sarenas. ¿Puedo interesar... Ah, Shepard. ¿Soy conocido? No, pero yo conocido. Incluso un senil Hanar recuerda a la humana que murió a la Gath. Pensaba que estabas muerto. Sí, lo he escuchado mucho. Por favor, mirad en el barrio. Es un placer tenerlo aquí. ¿Sabes que uso bastante software en mi línea de trabajo? Es un malo de que muchos entiendan su propio equipamiento. Además, el punto más obvio en las interfaces de GoNav. No, yo no entiendes lo que escucho. ¿Por qué es el barrio se rita por aquí? Solo una mitad de allá. Oh, yo lo diría. ¿Sabes, me gusta tus productos? ¿Hay un interés en un aporto de la humana que derrotó Saren? Me gustaría encantado. Pero no pienso que me pude pagar por ti. No te preocupes. ¿Qué si solo trabajamos un descontro? Sí. Solo hablando con mi consola aquí. Soy Commander Shepard. Y esta es mi propietaria de comer en la Citadela. Eso será perfecto. Puedo editarlo y tenerlo funcionando de manera rápida. Muchas gracias. ¿Qué? La saco de salir. Técnicamente lo he estado, la verdad. Creo que alguien ha hecho bien sus deberes. He hablado con él. Nada, ya está, adiós. Me salta ahora el evento, qué cojones, compañero. Aquí a lo mejor si me deja. Aquí sí, aquí sí. Me han dicho que vaya al presidium. Venga, vamos al presidium. Au. No, no, no. No, no. 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 No, 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 no. 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 Si pero dónde está todo esto. si pero donde esta todo esto oh me siento honrado oh pero no hay ironía una breve resolución y un rápido final a tu relación con Cerberus bueno, eso fue mejor que lo esperaba se siente que el consejo es solo simbólico no hacen nada aunque no ayuden, me lo pongo a estar en buenos términos es verdad no se preocupen sobre el consejo o la alianza no encuentro una manera de mantener el apoyo de la alianza no debería ser demasiado difícil mientras que sigas a los sistemas terminos mira, mira tenemos que hablar sobre... Shepard que estas haciendo aquí? he venido a ver un amigo genial lo que faltaba he venido a ver un amigo que como le iba Anderson no tienes que copiar por mi he invitado a Shepard para hablar con el consejo acabamos de terminar nuestra reunión viste al consejo, detrás de mi espalda las palabras politicas no significan nada a ti calma calma sosiega no 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 y él ha hecho un buen trabajo promocionando intereses de la Citadel no te olvides cómo llegaste aquí el resto de ellos, están escondidos en procedimiento algunas de ellas es necesaria este lugar, la escala de ella, no te pierdes ni siquiera cuando estás en ella pero si te pierdes los datos sobre las relaciones interspecies, no hay un fin no necesitamos un enfadamiento fuera, Shepard el balance aquí parece que es suficiente ¿cómo te trataste en los últimos años? trabajar con Udina no es como planeo gastar mis años de twilight a veces se siente como que me golpea la cabeza contra la pared saber la verdad sobre la soberanía es brutal es una cosa de maldita no me culpare a otros por no querer creerlo pero sé lo que es importante así que sigo intentando luchar contra la buena lucha, ¿verdad? no voy a decidir deberes acompañarme porque todo el mundo pasa a acompañarme vale uy, espérate pues ya está, ya he tenido mis cositas fuera pues bien, Omega visitada hemos conseguido la tontería esta, tenemos que volver a Omega para dar la información a Ish y avisar a, es que lo de avisar a Arya no sé por qué no me aparece y por qué se me desenfoca la pantalla, la cámara no lo sé pero bueno a ver ¿ha salto alguna información? vamos a ver que nos ha mandado mensajes sin leer seleccionado gracias de nuevo de Shamesh Bacia como antes se parte el señor Udina me ofreció su ayuda para hacerte llegar mi mensaje quería volver a darte las gracias por tu colaboración para recuperar el cuerpo de mi esposa aunque nada podrá eliminar el dolor de la pérdida de Nirali ver que su cuerpo fue tratado correctamente me ayuda más de lo que puedas imaginar he abierto un restaurante que mi esposa siempre quiso abrir en la tierra un retrato de Nirali está colgado en la pared y los soldados de la alianza comen gratis es lo mínimo que puedo hacer para rendir homenaje al valor con el que tanto tú como mi esposa servisteis a la humanidad lentamente Shamesh Barza este creo que me acuerdo que fue una misión en la Ciudadela en Mass Effect 2 creo pero ¿por qué te desenfocas? bueno que fue en la Ciudadela y fue que había un cuerpo que no estaba repatriado y dije a ver, tranquilos que ya os ayude yo asunto ¿no has muerto? de Emily Wong ¿sigues con vida? ¿cómo has podido salir de las sombras en las que te has escondido durante dos años y no ofreces una entrevista exclusiva a tu periodista favorita cuando salgas a tomar el aire y quieras hablar avísame, Emily Wong esta también fue que estuve haciendo una misión para de controversia porque las ciudadanas se quedaban con la pasta o una misión de corrupción o algo así con suerte, Sahira ¿Sakira? ¿waka waka? bueno eh, comandante pese a que me equivoqué con mis palabras una idea incómoda pero mis contactos me han informado de que sigues con vida me agrada saber que tu viaje continúa aunque intuyo que te diriges hacia la oscuridad todavía mayor cuando combatiste contra Saren te bastó con demostrar tu determinación pero temo que ahora necesites algo más que tu propia fuerza haz lo que sea necesario para asegurarte de que quienes combaten a tu lado lo hagan bien con la mente clara y el corazón contento que te vaya bien con suerte, Sahira pues ya está muy bien pues en fin chicos lo dejamos por aquí en nuestra nave otra vez hemos visitado Mega hemos visitado la Ciudadela ya lo teníamos pendiente en el próximo episodio no sé si hablar con Garrus a ver si te hago una misión o con Grun también ya que la vamos a dejar aparte también quiero hablar con Mordin y con y con Jacob a ver si me dicen alguna cosa más interesante y ya está espero que os haya gustado tengo que también por cierto de darle los conectores a los ingenieros de la cubierta que solo haré en el próximo episodio y ya está espero que os haya gustado like favorito si es así recuerda que abajo en la descripción tenéis pauta puesto favorito en domingo de streaming así que nada hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!